Nosotros en el taller tejiendo iniciativas hemos incorporado poder elaborar productos con la técnica de amigurumi de los cuales consiste el trabajo con crochet. Ellos pueden plasmar la elaboración de muñecos en representación de diferentes tipos de animales o productos que ellos requieran importantes para comercializar. Estamos aprendiendo cosas bonitas, mejorando algunas técnicas que tal vez nosotros ya conocíamos pero hay técnicas que nos ha enseñado la profesora, las estamos mejorando. Yo he podido elaborar toritos, los tulipanes, los claveles, el torito, el damasco, las paltitas y la torateña y lo último que estamos haciendo la Virgen de la Catedralia. Me ha parecido bonito porque he venido a relajarme y a aprender también. Felicitar la iniciativa y la participación de las señoras, estas emprendedoras que están trabajando en el rubro de artesanía por los trabajos que vienen realizando con el amigurumi, con artículos que son representativos de acá de Torata. Gracias. 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 Gracias.